Como para las fiestas patrias, el municipio de Antofagasta se embanderó para seguir los alegatos chilenos en la corte de La Haya, con la alcaldesa en primera fila siguiendo las transmisiones. En el centro de la ciudad, cerca de 50 antofagastinos hacían un banderazo con el que decían esto, que Antofagasta es y será chileno, parafraseando las palabras que hace tres días expresó el presidente boliviano Evo Morales. ¡Un resplendor! Banderita, quiero banderita, porque mi Chile es mío y Antofagasta es mío también, por eso quiero bandera. Esto es mío, es mío, mi Antofagasta es mía, es mía mi Antofagasta. Estamos defendiendo la ciudad de Antofagasta, pero por Chile, por Chile. Que no hay que olvidarse nunca que nosotros somos de acá del norte, somos de Antofagasta y somos chilenos. Negocios cercanos izaron la bandera chilena. Antofagasta, Antofagasta es Chile, Antofagasta es Chile, y nunca ha dejado de ser chileno, nunca, nunca, nunca. Al frente, Nelly Guzmán, una antofagastina de Tomo y Lomo, dueña de este bar que tiene más de 50 años, hasta cantó el himno de su ciudad. Antofagasta, tú eres mi vida. Acá nosotros los chilenos tenemos que pelear por nuestra tierra, hemos peleado siempre. Antofagasta, mi ciudad, Antofagasta, con tu ventana, miras al mar, en la portada, Antofagasta... Solo dos cuadras más arriba, entre estas floristas, testigo de todo era ella. Soy Yanet Hermosa, soy de Bolivia. Yanet Hermosa, boliviana de Oruro, con tres años en Antofagasta y emparejada con un chileno. Desde el primer día que llegué aquí a Chile, me gustó Chile, es muy acogedor, toda la gente muy buena, toda la gente nos recibieron bien, aquí no hay discriminación de ninguna clase. Ella es parte de los más de 16.000 bolivianos que viven en esta ciudad, tras los colombianos, el segundo grupo migratorio más grande de la Perla del Norte. ¿Cómo han vivido ellos la contingencia entre ambos países? Son cosas que nos van a perjudicar mucho, tanto lo que vivimos acá o lo que se vayan también para Bolivia, porque van a quedar algo rivalizado en nuestros países, ya van a quedar algo muy perjudicado. ¿Pero usted que lleva estos días acá, ha tenido algún problema con algún chileno o lo han tratado ya? Sí, me han tratado súper bien. ¿Sin problema? Aquí nos acogen sumamente con los brazos abiertos y sobre la cuestión del mar, de eso casi no nos viene mucho al caso, porque nosotros salimos de nuestro país a este país que nos acogió, porque nuestro país, sumamente, la economía está muy baja. Son más de 16.000 los bolivianos que viven en la provincia de Antofagasta. Tenemos una excelente relación, compartimos de bailes, de platos culinarios, de mucha cultura y tradición. Y en ese sentido, nos sentimos muy orgullosos de esta amistad que tenemos, a pesar de las adversidades que recibimos de su propio presidente aquí en nuestro país. ¡Altofagasta de Chile! Así transcurrió la jornada de jueves en Antofagasta, con una ciudad unida, embanderada, sin odios ni conflictos, con todos los que viven en esta ciudad. El viernes, aquí en Antofagasta, se lanzará un libro con la historia de la ciudad, hecho especialmente para niños. Desde la Perla del Norte, fue el informe de los enviados especiales, Rodrigo Navas, Hernán Alehu y Marcelo González.